Hace 32 años lo fundó y hoy lo deja en medio de las denuncias de abusos sexuales contra menores. María Eugenia Gandarillas, directora y sostenedora del Colegio Opoquindo Femenino, presentó la noche del martes su renuncia. Una salida que causó distintas reacciones en la comunidad. Tendría que haber ido con todos los honores, esto podría haber pasado en cualquier lado. Es lamentable que nos haya pasado a nosotros, pero la misma María Eugenia ha estado trabajando, yo creo que más de 18 años. Muy triste, pero al otro lado yo creo, hay personal aquí un poco vieja, o viejos. Sangre fresco, es bueno para el colegio. Una veintena de familias han optado por retirarse del colegio, ligado hace algunos años a los legionarios de Cristo. Otros apoderados, en cambio, respaldan a la institución. Se están tomando todas las medidas para esclarecer esto y para seguir continuando. ¿Tiene confianza en el colegio, señora, usted? Yo sí, están mis cuatro hijos. El colegio ha cooperado en todo, ha ayudado en todo, está abriéndole las puertas a todo el mundo y hay que sacarlo adelante. En lo judicial, la defensa de los únicos dos imputados en la causa reiteró su inocencia. El abogado cuestiona el origen de las acusaciones. Este proviene de los padres que reaccionaron frente a las denuncias que habían en otros colegios. Obviamente también problemas normales de prejuicio que pueden haber influido al nombrar a estas personas que son los más humildes del colegio. En tanto, en los próximos días, la Fiscalía citará a declarar a empleados y exfuncionarios del colegio. Mientras que el Mineduc, y tras la visita de los inspectores, concluyó que existen méritos para iniciar un proceso administrativo. Una investigación de 45 días que podría derivar en multas o incluso la pérdida del reconocimiento oficial del colegio Apoquindo. Nicolás Oyarzún, CNN Chile ¡Gracias! ¡Gracias!